¡Hola Titanes! Estamos en un nuevo video de Titanes Vlog y hoy vamos a jugar Minecraft un nuevo capítulo de la serie y hoy les enseñaremos a cómo encontrar nederita. Ahorita estamos en el neder y estoy bajando para ver lo que hemos hecho y nosotras hemos bajado y les vamos a enseñar la manera más fácil de encontrar nederita. Bueno, aquí hemos hecho unas explosiones con campos. Sí, y es que cuando intenta dormir en el neder, lo que hace la cama es explotar y te mueres. Entonces no intentes dormir en el neder. Pero aquí hemos encontrado esto. ¿Esto qué es Isaac? Nunca la había visto en mi vida. Esto es nederita. Hay que revisar todos los costados. Yo voy allí. ¡Ah no, lo hago! Aquí habrá. Aquí habrá. Aquí habrá. Aquí hay más más. Aquí hay más. ¿Cuántos habrá? No, aquí no hay. Aquí hay más. Aquí hay más. ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres? Sí. ¡Ah no, cuatro! ¿Y cuánto te da con tu fortuna? Uno. Será con fortuna o será con otra. ¡Ah está! Tengo cuatro. Ok. Ahora, ¿para dónde? Aquí ya acabó. ¿Aquí ya acabó? Pero mira, mira, les vamos a enseñar cómo es que hacemos estas explosiones, ¿no? Es que es rápido, ¿no? ¡Ve! Mira. ¿Hago el honor? Hago el honor. Hago el honor. Hago el honor. Ahorita, ahorita, ahorita. No, 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 no. Hace el honor, por favor. Desplota. Ok. Ponle la cama aquí. Y nota. ¡Picale! ¿Siguro? Picale, picale, picale. Ahorita, ahorita. ¿Isa quítate un poquito? ¡Oh, dale! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Mira! ¡Mira cómo explotó esto! ¡Mira cómo explotó esto! es, ay, no, creo que sí está muerto mi servidor. ¿Cómo no? ¡Ay no! Ay no, un repara poquito, se traba. ¡Ay, me quemó lentamente! No, 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 me está bien. Uy, eso lo llamo, también. Vamos moltchiche, un empachichiche. Siguientas. Está llenando. Oh, sí, los... Bueno, titanes, ya hemos... Bueno, ya arreglé mi servidor Estuvo muy loquísimo mi servidor Ah, no, son chinos, quedamos por aquí Mira, mira, todo exploto ¿Escudo? ¿Tienes escudo? Sí ¡Tápate! ¡Aro, te quemas, te quemas! ¡Aquí, acaí, 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 acaí ¡Aquí, acaí, acaí! ¡Agua! ¡Agua! No, no sirve el agua de aquí Te muere, te muere ¡Oh, mederita! ¡Nederita! ¡Nederita, mederita, mederita, mederita! ¡Nederita! ¡Coco! ¡Una mederita! Sí ¡Una mederita! El mejor tesoro de Minecraft Tenemos seis mederitas ¡No! Sí ¿Y cuánto necesitamos para... ¡No! Ok Vamos a seguir, vamos a seguir ¡Ché, ché! Podemos encontrar los mederitas Sí, 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 sí Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir El que se caiga aquí no muere ¡Ay, no, no me digas eso! Ahora tú vas a hacerle el honor ¡Aguero! Acá Ahora tú vas a hacerle el honor de ser... Sí Pues... ¿Qué sabes? Y nosotros los estamos buscando en la capa entre seis y... ¡No! En la capa seis estamos buscando nosotros No, 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 no Pero pueden aparecer en la ocho, ¿no? Sí, creo que es mejor en la ocho, pero nosotros le estamos buscando en la nueve No, en la... Ah, sí, en la nueve Sí Ok, estoy emocionado Ay, no, hay mucha de agua No ¿En serio? Esploto mejor ¿Nererita? ¿Nererita? ¿Cómo? ¡Aaron, quítate! El mejor tesoro de mayo ¿Más Nererita? El mejor tesoro de mayo ¡Oh, no, ni lo juro! ¿Qué suerte? No, pero ¿cuánta Nererita hemos encontrado? ¿Por qué? Ocho No sé por qué Es el mejor Según es difícil encontrar a Nererita Isaac Y vos, yo hago el honor Escudo Me llevo Corre No, no, no Ahí, ahí Corre Tres, dos, uno Pongo la cama Sí, vamos, vamos Pongo la cama Sí, corre, corre Ay, ay, tengo miedo Tú Me muero, me muero Atrás, atrás, atrás Creo que era la... Aaron, Aaron, quítate ahí Creo que era... ¡Sóblame, sóblame! Esto Creo que era la Nererita de aquí ¿Qué opinas? La Nererita La Nererita de este Aquí Me hubiera traído una pala Sí Eh... Eh... Quiero ir por una pala O yo te hago una pala Hazme una pala ¿De madera? Sí, por favor No, de piedra, de piedra De piedra De piedra No, ahora me pierdo Yo siempre traigo una mesa de crafteo en mis manos ¿Para qué? Para lo necesario Ten, una pala ¡Ahí que ya me hice una! Otra Ok Pues bien, vamos, 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 vamos ¿Cuántas Nereritas? ¿Cuántas Nereritas? ¿Más Nereritas? No, 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 no Pero... ¿Qué muchas Nereritas? ¿Está me quedo en contra de nada? ¿Tan fácil? Sí Que ya... Uy, pensé que era Nereritas también Es soja No, soja Ok Ahora yo, ahora a mí me toca Ahorita, ahorita más, 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 más Ahorita Ahorita, yo, 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 yo Yo, 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 yo No, pensé que... Ahí, 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 ahí Ok Tres Dos Uno Dos Casi en el fuego Tres Juego azul Terrible Ahorita, Aaron, quítate Quítate, quítate Uf So Be Soplame, so Be Me Quedo Que me quedo Que me muerdo, me muero, me muero, me muero, me muero Aaron, me muero, me muero, me muero No Yo también me quedo Me muero, me muero, me muero No me pegues, Aaron, no me pegues Meанию Meio corajón medio no quiere salir si ahorita se me queda de escombros ancestrales bueno no titanes casi me muero, pero yo estoy aquí de vuelta yo no, yo no, yo no lava 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 shhh no te acerque yo tengo piedras claro que es que yo mi pico tiene toque de sed y sal y el tuyo no no te acuerdo que fuimos a conseguir hielo para nuestro primer ustedes esperame ahorita no, no me voy a tapar yo bueno, bueno, sigamos sigamos por aquí, sigamos por oh y sera que con mi pico de fortuna me va a dar mas si te da como unas dos si, si te da mas si te da mas si te da mas ok voy a picar, voy a picar y para hacer una armadura completa necesitamos que? no se, no se, no se como que no se hay sin vestir no, no, no no, no escuchan ese de los gase? ohhh que les hace reconocido? a mi me hace reconocido Proz en dos ¡Aaah! 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 ¡Prepárense! ¡Albert! ¡Te quemaste! ¡Te quemaste! ¡Te muere! Y ya, recuérdame como un nero sacrificado por... ¡Oh! ¡Oh! El poder del rey titán funciona El poder del señor abajo ¡Nederita, nederita, nederita! ¡No! ¡Ay! Pensé que... Es que la arena de alma se confunde mucho con la nederita Ahorita pensé que era nederita Yo pensé que este era nederita ¡Aaah! ¡Yo también! ¡Ay no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Mira, mi pico tiene eficiencia y mira cuánto Mira ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Isac! ¡Es hora! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Corre, corre! ¡No, ya! ¡Yo abuelo! ¡Ay, vino! ¡Ya te iba a poner la cama! ¡Isac! ¡No! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Uy, yuy! ¡Nederita! ¡No! 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 ¡Qué mala suerte! ¡Ay, vino! ¡Ay, vino! ¡Qué tipo! ¡No! ¡Uy! ¡Lo siento! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Un gatito en el techo! ¡Solo sin celeste! ¡Corre! ¡No más gaba! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Platonito! ¡Me muero! ¡Me muero, Aaron! ¡Recuérdame con... A ver, si son nuevos suscriptores! ¡Nosotros somos! ¡Yo soy Isaac Elid! Y Aaron es... ¡Aaron! ¡Aaron! ¡No! ¡Ricardo! A ver, yo... Y nuestro contenido... Eh... 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 De Facebook. Blog y videojuegos. Como hace rato que subimos un blog... Y vamos a subir otro... ¡Ey! ¿Qué tal si llega una... Un video... Ah... 120 vistas. 120 vistas. Mmm... Ponemos otro Funko Pop. El de la serie de Minecraft. El primer capítulo. Pido ese. Yo también. Este tiene muchas vistas. Yo... Espérate, yo quiero... Yo quiero ahora el honor. Ahorita, ahorita, ahorita. Te pico un poquito más. Listo, listo, listo. Ya. Ya, ya, ya. ¿Listo o no? ¡Uy! 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 ¡Toca y aléjate! ¡Uy! ¡Nederita! 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 ¿Dónde estás tú tan bonita? No, ese era Diamantito. Diamantito. ¿Dónde estás tú tan bonita? Pero ahora lo cambiaron para Nederita. ¿No hay Nederita? No, no hay. No hay. No hay. Ya no llaman. ¿Con suficiencia? ¿Con suficiencia? ¿Con suficiencia? No. No. Dicen que la piedra negra también sirve como piedra. También piedra negra, pero... Es piedra, pero es del negro. Ahora yo quiero hacer el anónimo. Ok. Isaac. Protección. Bueno, yo me hice protección. Yo me alejé y ya. ¿Así? Pon la cama. No, pon la cama. Y... ¡Uf! ¡Aléjate! Ok. Lederita. Lederita. ¿Cuándo va a haber? O sea, te voy a revisar aquí a los lados. Víen si no hay Nederita. Y tú sigue ahí con... con la mina de... ¡Uf! 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 Yo ensayé con los... eh... ¡Gast! Los Gast. Yo fui su maestro de canto. Le dije, ¡Uf! Y ya, me vieron. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la historia del Gast? La leyenda del Gast? La leyenda del Gast. La leyenda del Gast fue de una niña que estaba con los Blaze, pero el Blaze estaba como encantado. Después le lanzó una bola y se convirtió en el Gast y por... y lloraba la niña y por eso dicen... ¡Ah! Y por eso se llaman los Gast. Por eso te da lágrima de Gast porque la niña lloraba y lloraba y lloraba. A ver, ¿no? Nederita. Nederita. Hola. Nederita. ¿No? Nederita y por aquí. Nederita. ¡Oh! ¡Nederita! ¡Nederita! ¿Dónde? Aquí. ¡Ahí! Mira, mira. Aquí puedo poner el día. Y aquí... Teletransportarse. Y sal titán, salón titán y tu culo. A ver, Nederita. ¿Dónde? ¡Yo lo pico, yo lo pico, yo lo pico, yo lo pico! ¡Qué raro! Mira, chicos. Un restaurante. ¡Una! Voy a seguir buscando. ¡Dos! ¡No me llegué a decir eso! ¡Tres! ¡Once, Nederitas! ¡Nederitas! Bueno, yo... ¡Uy! ¡En la primera! En la primera, dice Nederita. Ay, no. Hola, Nederita. 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 No. No, 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 no. ¡Ah, bien! A donde hemos hecho muchas. Sí, pero faltan muchísimas, ¿no? Vamos a ver si está comenzado el rostro. Seguimos por aquí donde casi no me muero. Seguimos aquí donde estábamos. ¿Dónde estábamos? Aquí donde estábamos. De nuevo. Aquí no estábamos. ¿En serio? Y picando, eh. Y picando, picando. ¡Ahí está! ¿Se puede picar con el pico de ahí? No, no, te tardas un millón de años. Una. ¡Tú la tienes! ¡Tú la tienes! ¡Dámela! A ver, a ver. Ahorita no, pero no en el juego. No está ni a mí. Está doce. Doce nevelitas. ¡Qué bueno es la nevelita! No lo puedo creer. ¡No! 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 ¡Isar, sigue aquí! ¡Velo! 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 Ya andas regresando. ¡Corre! ¡Esplotar! Voy a explotar yo. Vamos a explotar. Recuérdame como un héroe, Isar. Recuérdame como un héroe. ¡No! ¡No, vengas! ¡No, sí, sí, sí! ¡No! ¡Me caí! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! Recuérdame como un héroe! ¿Y por qué te pasas aquí? Para que no me siguieras. ¿Qué haces? ¡No! 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 Recuérdame como un héroe. Ahorita te la pongo aquí a los primeros días Cuánta hambre tengo ¿Se imagina subir una serie de comportamientos y tal? De metas? Ay no, serie espectacular De cu... Si... Si... Bueno, hemos subido de... Tal vez si... ¡Lago! 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 ¡Salte! 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 ¡Tres! 1... Ay me delicia, te juro ¿Estoy picando que me tiramos? Ay no, no, no Espera que ya voy a explotar ¡No! ¡Ahorita, ahorita no! Porque no lo hago A ver si no... Y con el otro, Carbur... ¡Negarita! ¡Negarita! ¡Me muere! ¡No! ¡Que me había atrapado el juego! ¡No sabía nada y apesté a lo mejor! ¡No, no, pero ahorita me apesté! Y se está quemando. No, es que eso no es el estilo de... ¡Negarita! ¡Negarita! Tenía que ser cuando yo explotara una. Ay, no, Erón. La mejor nederita del mundo. De todo el mundo. O sea, hemos encontrado... ¿Cuántas nederitas? No sé. No me digas que se quemó. ¿Qué? No me digas que se quemó. No se quemó. Corazón, dicen que la armadura de nederita es resistente al fuego. Entonces está bueno. Tener una armadura de nederita. Es que están durando. A ver, yo quiero hacer... Ahorita no, yo lo hago, yo lo hago. No, yo lo hago. Ya me estoy tirando sin pieza. Bueno, tengo... Recuerdame como un héroe. ¡Ahorita! 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 Eh, pues... ¿Te das cuenta que cada vez que explota aparece nederita? Sí. O sea que... Pero sufrimos una tragedia extrema. Sí, casi que no. De hecho, en mi inventario tenía una manzana dorada. Si por eso no me morí. ¡Resistencia al fuego y escudo! ¡Ay, no! ¡Lo bueno! ¡Ay, no! ¿Cuántas, cuántas, cuántas? ¡Tres! ¡No, ya! ¡No puede ser! ¡Ya! ¡La 17! ¡Toma! ¡17 mederitas! Todo es por ustedes. Y todavía tengo 64 de lana y las ovejas que tenemos. ¡A ver! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡No, yo, abuelo! ¡No, abuelo! ¡No, abuelo! Yo quiero... Y tengo un montón de camas todavía. Yo también. ¿Y si explota aquí? No, pero yo quiero hacer... Gastaré una cama. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Isaac, y te alejas después, pero yo no me agilitan. Isaac, corre. ¡Con una! ¡Con una! ¡Con una! ¡Con una! ¡Corre! ¡Tú! ¿Nederita? Mmm... ¡Nederita! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡18! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Aquí lo dejamos! ¡Sí! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡5! ¡Nederita! ¡Nederita! CC por Antarctica Films Argentina